Episodio número 16 amigos de la serie Nocturland Temporal Final Para este episodio les voy a poner un reto y es que le den like y se suscriban Pero en menos de un segundo, uno Estamos donde lo dejamos en el episodio anterior y aquí me encuentro con Dave Hola chicos Que ya trae armadura full hierro Y aquí también me encuentro con Kitty Hola amigos Que no trae ni pantalones Pero bueno Ahorita te voy a hacer unas cuentas, cositas Kitty de herramientas para que tengas Dave ¿Por qué te estás full? Yo conseguí Ah No tengo nada A ver Yo pues tengo todo full pero sí las botas me quedo debiendo un poco Tengo 11 Kitty De hierro A ver Voy a ver qué te puedo hacer ¿Tienes escudo? Sí Ok, perfecto ¿Qué hace aquí la peloncha? Sí, va por arena ¿Es cierto? ¿Dónde está la arena que juntaste Kitty? Oh, yo tengo 54, mira Dave No sé por qué estoy aquí Ahí está Ah, bueno La había aventado Pero la voy a guardar en el cofre Donde ponemos todo Ahí están los 54 Yo creo que me la diste a Mickey Ahí están los 54 arena que juntó De grava No tengo Pensé que tenía pero no Miren, tengo concreto blanco O sea, ya está hecho este concretito No, no, no Ahí en el cofre tampoco Faltan Tintes blancos O bueno, huesos O flores Lo que sea Y arena Y grava Pero falta más Grava Que arena Ok, por lo menos tienes el peto Kitty Te voy a hacer Una de las cosas más importantes Los pantalones Ahí te va Agárralos Y voy a hacer unas botas Pero no te voy a dar las mías Kitty ¿Por qué? Bueno, sí te voy a dar las mías Kitty Te las voy a agarrar las mías Porque están gastadas Y yo me voy a quedar con las nuevas Ahí está Es que yo me doy unos trancasos Cuando caigo desde allá hasta acá No, tú no Si yo soy el que está poniendo los bloques Pero bueno, miren Pues ya tenemos aquí La parte casi terminada de la casa Falta una para arriba Y el techo ¿Qué hago? Pues Kitty ¿Tú qué vas a ir a juntar, Dife? Para saber qué va a hacer Kitty Tú ve por la grava Tú ve por más arena todavía, Kitty Seguro dijiste que ya no íbamos a ocupar tanta No, sí, es que el techo es grandísimo Sí nos falta Junta arena y si puedes Flores blancas mejor Te lo vamos a agradecer con las florecitas A ver, yo tengo bloques No tengo bloques de tierra ¿En serio? Bueno ¿Para qué quiere bloques? ¿Para qué quiero bloques de tierra? Se preguntarán Que ya me estoy equivocando Y justo empezando Pero bueno Ya saben que no hay tantos recortes Quiero bloques de tierra Para poner hacia la parte de arriba Para subir Y cuando los tengan que quitar Quitarlos más rápido Porque si pongo bloques de madera Voy a tardar en quitarlos Y pues no me gusta Entonces Hay que ahorrar tiempo Aunque quitando estos bloques No estoy ahorrando tanto tiempo Que digamos, ¿verdad? Vamos a ponernos esto por aquí Perfecto Con 12 bloques Bueno, ya tenemos uno más Si voy a alcanzar a subir Hacia la parte Total de arriba Claro que sí, miren Vamos a hacer lo siguiente No creo que me alcancen Pero lo que hago esto Espero que aquí te deje Junten algo Y yo también voy a ir Antes de que digan No, pero que tú no vas a ir Me entro y que te la iba No Sí voy a ir Y es más Miren Aquí tengo estos 64 Voy a irlos poniendo Que estos los iba a utilizar Para el techo Pero bueno No importa Ya lo utilizamos aquí En esta manera No pasa nada Ok, seguimos colocando Estos bloquecitos Es que qué rápido se van Miren Ya se me van a acabar Si era un stacks ¿Cómo cuánto arena? No, no te limites Quitito Juntas O sea, se ocupa bastante No parece Pero Sí se ocupa Bastante Y es más Yo ya ocupo más A ver Nos tiramos aquí Ya encontré Muy bien Sigue quitándola Sigue quitándola Que ahorita Nomás quito esto Me voy a conseguir Ya sea Tronar unos cuantos esqueletos Flores blancas Grava O arena O arena De todo Pero ya En este episodio Sí o sí Terminamos La casa Por lo menos Forrarla completa Para que ya esté Todo mejor Poner iluminación Provisional en algunas partes Es para que no spawne el mod Porque estaría bien oscuro Y demás Pero sí Ya la decoración De la casa Y así Se viene para próximos episodios De momento Vamos a estar a gusto Si por lo menos Tapamos el techo Uy Está bastante alto esto A ver Uno Dos Entonces aquí empezamos A poner esto Y acá arriba No me va a alcanzar Bueno Hasta ahí Muy bien Ya esos dos Luego los pondré Ok La puerta de kit Es uno Dos Perfecto Seguimos poniendo De esta manera Hasta donde pueda Creo que hasta ahí Nada más voy a poder Quitamos este O creo que puedo Uno más ¿Verdad? Uy Sí, sí Se puede Se puede No ¿En serio? A ver Ah No puede ser Ahí está Este lo puse Más arriba Entonces si puedo A ver Un momento ¿Cómo brinqué tan alto? Ay Quitamos esto No entiendo No puede ser ¿Cómo le hice para brincar tan alto? No tengo ni idea Ok Aquí van a ir las dos puertas de kit Que ya va a poner lo que quiera Esta es mi puerta Esta es la puerta del acceso de afuera Entonces Voy a ir en búsqueda de ¿Qué voy a poner lo que quiera de qué? De puerta kit Y la puerta que tú quieras La tengo we Puerta que no 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 creo que Dave nada más Y yo Bueno Yo todavía no Pero Tengo la puerta de salida Voy a ir en búsqueda de Cosas Para no No es cierto Voy a ir en búsqueda de Hojas blancas O Esqueletos O Grava O Arena Esa es la meta No, las hojas blancas ya están escasas Yo no hay Yo creo No, pero igual Junto un poquito de arena Uy No puede ser Ah Sí tengo pala Perfecto Y esa cosa de cuero Cochino No me gusta Mejor me voy a juntar otra cosita Uy Carboncito Me interesa Pero de momento no tanto Entonces Vamos en búsqueda de la gravita Es que me gusta cuando encuentro grava Pero si no la encuentro en el agua Porque ya saben que en el agua Se batalla un poco para quitarla Tienes que estar de afuera para De afuera del agua Sí, para quitarla más rápido Pero es que eso no es el caso ¿Aquita con grava la quieres? Yo no, yo no Kitty Dave Ah, la La quito Déjala en el cofre La quito No, claro Quítala toda Grava y arena y demás Uy, ya creo que aquí encontré bastante No puede ser ¿A poco esto es grava? ¿Cómo hay? ¿Esto es grava? ¿O qué será eso? ¿Qué está ahí abajo? No, es sandecita No puede ser No es grava Ya me voy Ah, no Esqueletos Buenas noches Hola Good afternoon My friend Bienvenidos No, yo Yo queriendo huirle a los esqueletos Pero no Si los que quiero es esto Perfecto No, es zombie No me da la vida imposible zombie No puede ser ¿Cuántos bloques serán del techo? Yo creo que con tres stacks ya terminamos Porque no nada más falta el techo Falta una escalada más hacia arriba Y ya Y el techo Pero no, es que es complicado, eh Es bastante Pero vamos esqueletos No, no, no No puede ser Estos esqueletos Me están apuntando Pero no disparan Ay, tengo miedo Pero esqueletos Me asustan, eh Te van a tronar ahí, miren Sí Es lo que estoy viendo No, ¿por qué no vienen a por mí? Ya, ya, ya Ya valiste, güey Ya, rendete No, no, no No me tengo que rendir ¡Vamos! El escudo no soporta Ya tumbé uno Se unió otro la fiesta No, y si te lo Si te volteaste, ah, güey Sí, pero Ay ¿Cuál es bloques? No, se lo van a chingir En cuanto ponga el bloque Mira, lo van a matar Y salga por un lado la flecha Se están peleando ellos Cuidado, que sí te pueden dar por ahí, güey Vamos ¡Toma! Ah, la torre se está haciendo de noche Luego llovió No puede ser Está lloviendo No, que se está haciendo de noche No, no, no Pero ahorita O es el agua que está cayendo de la cueva No sé, pero Pero a mi parecer estaba lloviendo por acá Pero por lo menos me dieron los huesos Tengo un hueso ¿En serio? No, no, no Después de todas las flechas que me lanzaron Un hueso Bueno Dos huesos Si me acabó la pala Ni modo No ¿Y cuántos stacks juntaste, D.F.? A ver, deja ver ¿O cuántos juntaste de... De grava o arena que estás juntando? Tres stacks con doce ¿De qué? De arena ¡No! Digo de grava Ah, bueno, perfecto Yo tengo 47 grava Ok, perfecto Entonces hay que juntar un poquito de arena Yo también te voy a ir Oigan Ya se quiere hacer de noche Déjenmelo Déjenmelo así de noche Voy a ir a enfrentar esqueletos Lo siento Ese es el trabajo pesado El trabajo que me toca, mi amigo Juntar esqueletos Ya que Kitty y D.F. juntaron grava y arena Pues me toca lo fuerte Que eso no nos sirve de nada Lo que juntaron Si no tenemos el tinte blanco Entonces Hay que juntar el tinte blanco Señores ¿Por dónde tú estás? ¿Ah, D.F.? En una cueva ¡Ah! A ver, ¿qué coño? ¡Vamos! Me voy por acá ¡Toma! A ver, tengo tres huesos ¡Perfecto! Poco a poco No se me desesperen ¿Me dio otro? No me dio hueso Tú, dame dos huesotes Yo tampoco Está bien oscuro No me dieron ¡Ah! Sí me dieron otro hueso Nada más Pero ¿Por qué los esqueletos No quieren dar huesos? No todos dan Ya sé Pero me gustaría Que todos dieran y doble Si tuviera espada Con... ¿Cómo se llamaba? No recuerdo Pero había un encantamiento Fortuna Que te daba dos o tres Cada vez que quitabas Con el pico de fortuna No, no Enderman No Bueno, sí te vi Pero Pero no te quería ver Tranquilo Somos amigos Enderman Oh, puedes morir Aquí estoy en mi casa Pero cerca ¿Por qué están zombies aldeanos? Bueno Tenemos una aldea vecina Sí Pero no tan vecina ¿No? Estaba para la parte de atrás A ver ¿Vamos? ¡Eso! ¡Eso! ¡Me tumbo uno! ¡No! ¡No me tumbe! ¡Come on! ¡Esqueletos! ¡Y mírele, dano este! Padre que no Pero es peligroso ¿Eh? Necesito meterme en un hueco Me mata, neta Pues dímelo a mí Que estoy enfrentándome A dos esqueletos ¡Uy! Este sí me dio ¿Eh? Voy a tratar de recordar Mis coordenadas Cinco huesitos Tú me vas a dar ¿Tú traes armadurito? Tú eres cheto Sí me dio Pero uno ¡No! ¡No! No puede ser Y no vi las coordenadas ¡Pinche araña! ¡No! Pero tú ¿Dónde estabas? Dice Bueno Lo bueno que apareciste Acá en esta zona En la casa Pero Si da coraje A ver Esqueleto No me acuerdo Solo me acuerdo Solo me acuerdo De la nueve mil Ok Si te puedes ir A la menos nueve mil Y tanto Pero quizás Te vas a acordar Cuando ya vayas llegando No me acuerdo nada Kitty ¿Qué? Yo creo que ya deberías Irte viniendo para la casa Para que dejes la grava Sí, en la casa O la arena Lo que hayas juntado Porque yo ahorita Tengo siete huesos Es el equivalente A más ¿Cuántos son? De polvos Veintiún polvos Entonces me puedo hacer Veintiún tintes ¡Oh, perfecto! Con siete Entonces Son tres veces más Con un hueso Me puedo hacer tres Porque siete por tres Son veintiuno Sí, son matemáticos Entonces Tenía siete Me puedo hacer veintiún tintes ¡Perfecto! Hombre Y a ver Llené de matemáticas En un ratito ¿Qué tiene que ver Los cotonetes Con los huesos? Me urge Sí Me caí Pero sí tengo ¿En dónde? ¡Kitty! Mete las cosas en el cofre Que está en mi cuarto ¡Rápido! ¿Y por qué en tu cuarto? ¡Kitty! ¿Por qué ahí están las cosas Que estamos ocupando? Sí, yo sé que No lo voy a hacer eso Yo voy a trabajar full Pero ahorita Miren Tengo No puede ser No tengo nada de huesos Porque no tengo El inventario libre Ahí está Ahora sí me van a poder Dar los huesitos ¡Perfecto! Vengan, vengan Tengo 21 flechas No me pregunten cómo Pero Tengo 21 flechas De tanto que he batallado Para conseguir El team Ok, nos reencontramos Con la cruz Y aquí abajo Debería de haber Grava A ver Gravita ¿Dónde estás? No hay No puede ser Mejor no hubiera Bajado tanto Por favor, busca mis cosas Que yo ahí tengo Gravas Ay, es cierto Pero no te Yo, si tú no tienes Idea, Dife ¿Por dónde estar? La 9000 Menos 9000 Pues ya estoy en la Menos 9000 Pero eso no me sirve Tanto Necesito más Coordinadas Todavía Pues es que no sé Ya Es que cuando estemos En full peligro Deberíamos de voltear A ver las coordenadas Tengo un stack de arena Y 58 Y 47 grados Eso es todo, Kitty Déjalo ahí Rápido Que con eso Ya puedo hacer Full material Primera vez Vaya milagro Milagro, Kitty Que juntaste algo Y llegaste a la casa Así es Porque juntar Todos podemos Pero volver a llegar A la casa Complicado Aquí hay cosas Pero yo las tiré Esas cosas no sirven A ver Ahora sí Esqueletos Vengo por todos No tengo ningún hueso Venga Golpe y me cubro Golpe, golpe, golpe Me cubro Golpe y me cubro Ah, ya no duraste tanto Pobrecito Pobre cosita fea Aquí estoy resguardándome En la casa Ok, perfecto, Kitty Voy a ver con las cosas Que juntaste Cuántos bloques Puedo hacer Y aparte Pues con los tintes Que yo tengo Porque tengo bastantitos Estoy aprovechando Bastante la noche Es algo muy bueno El aprovechar la noche Pues Ahorita no estoy Encontrando tantos Ah, pero yo me encontré Un montón Kitty, ¿por qué no los tumbaste? No, me van a tumbar Ellos a mí Acá cerca de la casa Hay un montón Bueno, está bien Se te perdona Porque Es cierto Tenía cosas importantes Sí, sí Estos deberían de dar Cosas buenas también Los creepers Sí, no sirven tan Tan molestos que son Y no te dan nada bueno ¿Ya está haciendo de día? ¿Un poco? No, no quiero Se haga de día todavía Necesito juntar tintes Ey, ¿quiere ir al club de matones? Pues ve, rápido No, yo sola no voy a poner Pues bueno Más adelante Que estemos más desocupados Vamos, le quemamos la casa Digo Vamos, los visitamos Les damos una despensa Y Le quitamos cosas Digo Les pedimos cosas prestadas Para que nos cooperen Con nuestra casa Y yo creo que sí aceptan Dave, en lo que estoy Haciendo esto También estoy observando Si acaso veo tus cosas Me voy a ir a la coordenada Menos nueve mil Pues Oh, oh Esqueletito Ay, me empujó el creeper Un momento Ah Les iba a decir Si yo había visto un esqueleto No, mami ¡Vamos! Qué enfadosos Perfecto Son bien enfadosos Pero tienen algo valioso Los huesos Nunca querí decir esto Pero Quiero encontrarme muchos esqueletos Un spawn de esqueletos Dejen que me pierda Y voy por flores blancas ¿Se imaginan que Un spawn de esqueletos me encontrara? Fuera lo mejor, eh Pero no están afuera Tienen que estar dentro de una cueva O tipo así Me van a chingar otra vez Golpe, golpe Me cubro No ¿Por qué no me cubro? Oh, perfecto Sí me dio, eh No, Diff Tú eres fuerte Tú sí puedes Me quedé un corazón Y viene una manada de zombies No Todavía fueron esqueletos, ¿verdad? De perdida ¡Epa, epa! Cuidado, cuidado Te voy a dar un huesazo, verás Ya salí a buscar esqueletos Muy bien, Kitty Yo ya me encontré otro No, es que ya con esto que tengo Son bastantes Si junto otros siete Van a ser veintiuno ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué no se ocupa? No, no Es infinito, Kitty Tú no te preocupes Tú dale Juntalos que vayas a juntar Que ahorita vemos No, pues primera vez a que encuentre Porque no hay ni uno Porque sí nos faltan bastantes, eh Son complicados Cuando quiero encontrarnos Nomás no Pero estabas dentro de una cueva, Diff Ahorita La primera vez que te mataron Estaba dentro de una cueva Y me salí Y entonces corrí Ok, ok Y es que salí por... ¡No! Diff Y un esqueleto Otra vez Qué barba Méndigo esqueleto Bueno Pero no traías nada, ¿no? No, porque iba a traer Pero ya estabas buscando las cosas Pues ese es el problema Mira, voy a meterme otra vez a la cueva Y a buscar por dónde me salí Sí, sí Tú no te preocupes De igual Ya con lo que tenemos aquí Sí nos alcanza para algo ¡Ay! ¿Mis cosas? Ah, no, no Claro No te preocupes en juntar cosas Sino en buscar tus cosas Ah, bueno Nada más Ahorita en este día Puedes descansar full Eh, bueno ¿Quieres comida? Dame, dame, dame Claro Tengo uno Y nada más ¿Quieres carne? Podría por si acaso Yo tengo ¿Dónde están? Pues estamos en la coordenada Menos 9968 Qué bueno Más para sobrevivir Sí, sí Porque se le van a desaparecer las cosas Y eso está complicado Ok Vamos a ver cuántos bloques tengo Y de hecho Otra cosa que voy a hacer Quiero poner el techo así Pero pintar todo esto también Porque no puede estar despintado ¿Cómo así? ¿Nadie se las encontró? ¿Nadie se las encontró? Yo no, dije la verdad No lo tengo Sí, no Igual Pues te lo hubiera dado fácil ¿No? Pero no ¿Por qué tengo un arco nuevecito? Oye, hasta todo viejo Que no se le ve lo gastado Ya está bien viejo No sé Pero yo creo que es nuevo Y no me lo hice yo No ¿Por qué? Agarraste arco nuevo Arquito nuevecito Si no me acuerdo ¿Por dónde me? Me puedo hacer de los bloques 88 Perfecto ¿Qué más hago? No pues, Kitty Juntar grava Grava Dame una pala pues Junta grava Porque yo tengo tinte Bastante Ahora sí que tengo mucho tinte Pero falta lo demás Ah, esta no me va a durar nada Pero bueno, gracias Kitty Agarraste Bueno, ya te iba a decir que te di Pero bueno A ver Agarramos Yo voy a hacerme una pala de piedra Por lo menos Una palita de piedra A ver Perfecto Quitamos esto Muy bien Casi, casi A ver Nos colocamos la tierrita Muy bien Vámonos Me quedé sin comida Me la sacrifique Para dársela El chuletón Tengo carne podida Pero nada No me voy a permitir Comer eso ahorita No lo merezco Estoy full trabajando aquí En la casita Miren Tenemos veinte de concreto Blanco Cocinado Por así decirlo Ya sé que este Debería ponerlo en el techo Pero bueno No importa Uy, ¿será que me falta? Sí me falta todavía aquí ¿Qué dijiste? Graba o arena Las dos cosas que ti Ah, bueno Todo sirve Ok Esto lo ponemos por acá Perfecto Ya casi Estamos muy cerca No Ya se llenó Perfecto Y sí Ahora falta el techo Pero bueno Aprovechando que estoy aquí arriba Lo que voy a hacer Es colocar así Y ni modos De hilera por hilera Ni modos Ya me tocaba O se puede doble Doble se puede ¿Cómo no? Vamos Perfecto Ya decía yo Que soy un genio Ey, y para hacer el techo Y que no se caiga primero Las vas a hacer Claro que sí Eso fue Era mi duda Que me estaba carcomiendo Por las noches Pero ya me la resolvieron En el anterior episodio Mucho más atrás Así es Efectivamente Primero los hago en el piso Y después Yo te iba a decir Que primero pusieras Una capa de tierra Un poquito más abajo Sí, también Pero no Sí, pero no No, va a ser más batalla Ahí está Ya por lo menos Mi cuarto ya está hecho A ver Síguete Ya entendimos A ver Perfecto Este por aquí Muy bien En serio ¿Qué falta este? Pero bueno Para hacer esto más rápido Ya nos están escuchando Con las voces de ardilla Aprovecha De juntar tus cosas ahí Que no te encuentras Porque estamos con las voces de ardilla A ver Perfecto Es que me encanta Cómo se ve esto Estamos full pintando Nah, buenísimo A ver Let's go A ver Seguimos, seguimos Venga, venga Nah, buenísimo Este lo ponemos por aquí Este por allá Y es que miren Cómo se pinta esto Es un delay Para los ojos Muy bien Pues con estilo Todo esto Tienes que tener calle Con estilito Perfecto Este por allá Este por acá Creo que todo ya se está pintando Pero que sí No quiero que haya Nada que no esté pintado Todo Hasta esto Sí Perfecto Dice Me interesa bastante la grava No, no, no Es que la grava No, no Dice No me digas eso Es cierto 9, 9, 9, 17 Ok Menos 9, 9, 17 Y menos 4,200 No, 9, 9, 19 Sí Menos 4,200 Ok, por lo menos Ya sabe más o menos dónde están las coordenadas Qué difícil Tiene la espada Porque en esta lo voy a matar Dice, ven Ahí te va 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 Espérate, ven Toma mi escudo Gracias Y toma mi armadura Para que veas Menos 9, 9, 19 Algo así, ¿no? Menos 9, 9, 19 17 Menos 4,000 Algo así 4,000 y algo Ok, perfecto Igual Ya ves a ver otras cosas Dice Ah, tiene más tiempo Entonces Ok Ahí está ¿Qué, en serio? Menos 9, 9, 19 Ay, ya me falta muy poquito Ahí está ¡Nambre! Qué buenísimo esto Ahí está Ahora sí A bajar victoriosos Me sirve A poner el piso Bueno, digo A poner todo esto Aquí Porque esto lo voy a mojar Vamos Tú te vas a mojar Y te voy a quitar No pasa nada Lo voy a quitar Primero voy a poner el techo Mío, mío No, está bien alto No me la puedo creer ¿Qué? No lo No lo vamos a terminar En este episodio No, pero si alcanza a venir Deife Sí lo podemos hacer Si alcanzas a venir Deife para acá Sí lo vamos a lograr Mientras Lo que voy a estar haciendo Es ir mojando estos Para quitarlos Y desocupar espacio Y ese es el problema Perfecto Miren nomás Es que ya con las cosas La verdad Con las cosas que traiga Deife Ya con el tinte que traigo yo Voy a poder hacer más Y creo que podría terminar el techo Es que quiero terminar en este episodio Ya, no me puedo ir de este episodio Sin que tengamos el techo Perfecto Perfecto Dice Ven Kitty, ven rápido Tú también trae estas cosas que traigas No me crees Lo que encontré Te encontraste Ahora se pone armadura a los lobos ¿Sabías que hay ¿Cómo se llaman Dice? Armadillos ¿Sabías que hay armadillos? Voy a conseguir comida No, no son grises Son como tipo rositas No, les pegas y se hacen así Se hacen cuadritos No, pues son nuevos ¿Cómo vas a ver? Los acaban de sacar Hace muy poquitos Pero no me encontró Ningún armadillo Pues no sé Nomás les cambian los colores Pero nunca se ve Oh, ya teníamos comida aquí Ni en cuenta Pero bueno, espero que se quite luego Lo bueno es que la Dice Ya encontraste tus cosas y todo Dice Sí, nomás que encontré Iron y me quedé Ah, ok, perfecto Pero no, no Te necesito para acá Porque ya con estos 28 de tinte que tengo Y los 24 de polvo más que tengo todavía Ah, tengo más Ya voy No sabía que tenía más Ok A ver Esto me sirve 24 tengo Perfecto No están mojados ni nada Pero oye Están bastante bien Vamos a colocar todo esto por acá Perfecto No, Dice Deja el zombie pequeñito ¿Me chingó? Sí, pero necesito las cosas acá Me estoy buscando mi demás tinta Ah, ok, perfecto Kiti, ¿tú qué llevas puntado? Yo llevo el tinto Porque me esperaba A poner mi tinta y unir No, no, no Tráetelo, tráetelo, Kiti, ya Ven a la casa antes de que mueras Ya, amigos Con eso que traen Ya Dice No No, Dice Se me está descomplicando todo aquí Ven, tú, Kiti, rápido Te necesito Vamos, vamos Solo quiero terminar esto Oh, voy a ir colocando mi cuarto O sea, mi cuarto voy a ir colocando eso Y sí Venga, venga No, no, no No vayan por las cosas Mejor A ver, vamos a poner esto así Menos 10.020 en la casa Ok, esto lo ponemos así Full rápido Que no lo estoy poniendo full rápido La verdad No sé qué me está pasando En serio Todavía me caigo No Todavía me caí No puede ser A ver Vamos a poner Más bloquecitos Venga, venga Fuerte, Kiti, ven a la casa Son tres cosas que me sirven Venga, venga Ok, colocamos esto ¿Por qué? ¿Por qué? No, Kiti, no empieces Vamos, rápido Ey, mi techo ya va a quedar No, o sea, sí me importa que lleguen Pero les digo El techo ya va a quedar el mío Ok, ven Let's go Rápido, rápido, rápido Me sirve todo ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué oscuro! Se ve mi cuarto Ahí está Ahora sí, Kiti Dame las plantas de las cosas Lánza lo demás Ya ¡Perfecto! Vamos a ver cuánto me alcanza Hijo de perra ¡Me alcanza para 56! ¡No! Hoy necesito ayuda A ver, neta Vicky, Kiti, ve con ella Yo voy aquí Quédame trabajando Igual si quieren dormir Dormimos Sí, sí, yo dormí Vamos, duerman Sí, sí, son mi rata Vamos Ey, no pusiste cámara ¿Estamos en cámara rápida? ¿Esta? Sí, esto ya se acaba, amigos No, no Ven a mi Mi techo por lo menos Ya terminé Ve tú, Kiti Yo voy a quedarme aquí chambiando No me deja Yo con la vida entera Y me la quito A ver, a ver, a ver Digo, me voy a Vamos, vamos, vamos ¿Me irá a alcanzar esto? No creo, eh Pero bueno Se hace lo que se puede Amigos Ya están escuchando con las voces normales Y miren Aquí estoy poniendo esto Pero Es complicado Porque Dave traía más cosas Pero un zombie Hizo de las suyas Dos, tres veces Uno chiquitino Y no lo puede tronar A pesar de que le vi Full equipamiento Ganó el mini zombie O sea, todavía fue uno de los grandotes Pero ese da coraje Porque ese es una rata Se va rápido Sí, es bien maldito Es una retina Güey, ¿tienes armadura y todo? Sí Porque ya vamos a durar Por lo menos La parte del techo de mi cuarto Ya está terminada Digo Es solo un dato curioso por ahí Pero ya está terminada A ver No tengo más No tengo más Pero bueno, no importa Ya sabe ver qué más Seguimos quitando esto No, trae armadura el desgraciado Trae escudo, espada y Eh, trae más que yo Anda bien full ese Cuidado, por aquí anda Por aquí, por aquí güey Ahí voy Ya lo vi A la bestia anda full el armadura Con razón, no hubieras venido Te dije, te dije Te robó la armadura el pequeñito ese Sí, voltea a verlo Mira, trae escudo, trae espada Y armadura full Ya la maté Ahí está, ya es el otro No, quite Qué bueno, mendigo No, cómo están así ese Qué fuerte está, eh Tengo tinte blanco yo Tengo 21 tintes blancos todavía Me alcanza para bastante Mira, me faltan más cosas, güey Si las encuentras alrededor Pero qué me falta para el concreto Ah, me falta graba Tú tienes graba, ¿verdad, Dife? Sí, pero es lo que ando buscando Ok, perfecto A ver Es que Es complicado esto Porque en verdad Si quiero terminar el techo, amigos Ya en este episodio, eh Pero no me va a dar el tiempo Ok Amigos, voy a tener que cortar la grabación Y Luego Ya que lleguen Kitty y Dife Para que me den las cosas Porque ellas traen Graba, arena Y yo tengo estos 21 Para ver si me alcanza Porque la verdad es que Otro episodio más Haciendo este avance La verdad es que no me va a gustar tanto Entonces Ahorita vuelvo Para que vean que no hubo ningún tipo de trampa, amigos Tengo la vida de ahorita Incluso menos Porque no me moví De donde estaba Excepto Porque llegó un zombie Y me movió ahorita Pero bueno No estaba grabando Dife Dame las cosas Porfa Que este video va a ser Más largo de lo normal, amigos Si lo ven en 720p A 60fps No se preocupen Es la única manera O si lo ven a 480 También Kitty, dame tus cosas ¿Qué cosas? ¡No sé! ¡Ay! No, Kitty No, no Te estás pasando, ¿eh? ¡Me gané! Es que tan chiquito lo votó Porque te dije que revisara mi cofre No, tú estás en la cofre ¿Por qué, Dife? Te dije Ven, 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 ven ¿Qué pasó? Ven, ven ¿Qué hay en tu cofre? ¡No! Yo pensé que el mío ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡No puede ser esto! Dejen mis cosas ahí Ya, voy a quitarme el... Yo no me arrimé Porque no me sacan volando Yo tampoco Pero ya no me arrimé Es que es verdad No me da mi celular, amigos Para poder editar los videos Por eso trato de agilizar todo esto Ven, ven un iPad Yo también Un iPad Pro De un tera ¿Cómo te vas a llevar un iPad Kitty De 2.500 dólares? ¿Cómo te vas a llevar la mano? ¿No? Estoy con una punta re grande A ver, Dife Dame mi armadura y todo Por favor Por eso es lo que estoy dando A ver, nos colocamos aquí La armadura Perfecto Ahí está Y mi espadita Muy bien Tendré que ayudar Yo creo Pues sí Porque eso de poner el techo Va a estar complicado Ok Muy bien Ahora sí Este también No es como que volvimos a la normalidad Como tal Pero bueno ¿Qué cosa? Ok Vamos a ver ¿Qué me alcanza aquí? Pues miren Me puedo hacer ¿Más de qué? No sé cuántos Pero son bastantes Vamos a hacerlo ¡Uy! 1, 2, 3, 4 stacks Ya con esto Perfecto Ok, miren Lo que voy a hacer Es colocar esto ¿No? Los voy a mojar Y luego les voy a repartir Para que nos subamos a la casa Y estar poniendo No, nosotros lo quitamos Bueno, está bien Ustedes lo quitan rapidísimo Y yo me subo Yo tengo pico Ay, Kitty Ve a hacerte uno Dave trae hierro Me dan de venta A ver tú ¿Qué pasa, Dave? Sí ¿Qué es? Y lo agarró la pelota Sí, lo agarró la Kitty Ah, lo perdí yo Pues sí Dame hierro A ver, ven, rapaz Allá te va a dar algo La Dave, Kitty Aquí está tu pecho, güey Ey, dame palo A ver, seguimos agarrando esto Un poquito más por acá Ok, igual creo que ya tenía peto, ¿no? Bueno, si no, pues está bien Agarramos el petito O madera, güey Ponemos esto por acá Yo tengo madera, a ver Es que no sé por qué Kitty Es algo tan fácil Donde hay por todos lados Si no traes madera Ay, algo súper enojado Sí Ahí está No, es que Me estreso, eh ¿De qué hay conmigo? Pues sí Cuando salen las cosas mal aquí Tenemos que agilizar las cosas No pasa nada, güey Esto es serio No pasa nada Llevamos como 10 episodios Intentando el techo Y la casa Y no podemos No, ahorita es para que ya hubiéramos matado al dragón 10 veces Ir al Nether A ver, dice que se murió Sabe cuántas veces también Ay No, no, no A mí me están poniendo cosas que yo no hice Sí, loco Más no va y se enfrenta la oscuridad Y eso Ya me enfrenté en su momento Yo fui el que enfrentó los esqueletos y todo Ok, perfecto Este episodio va a durar bastante A ver, ¿y cuándo lo quitan? Ahí está ¿Ya empiecen a quitarlo? Porque hay una... No había Empiecen a quitarlo Yo voy poniendo más, eh Ustedes quiten y yo pongo Y ahorita me lanzan todos los que ya quitaron Sí Pero quítenlo rápido Que les voy a ayudar Ah, pues a ver, quítalo tú Les voy a ayudar Porque, yay Me tienen que ayudar a poner el techo también Hay que agilizar las cosas Sí, sí De ese, ¿no? A ver Sí Vamos a hacernos un pico No puede ser ¿En serio? ¿Que ni de piedra me alcance el pico? Ay, uno de... Ay, no puede ser Uno de madera Te voy a hacer uno, ven No, no Ya con este Es que no vamos a perder más tiempo Eso ¿Cómo anda? Ese quita, ese ni quita nada Ah, pero por lo menos voy a quitar un poquito ¡Vamos! Episodio de más de 40 minutos No, no sé cuánto voy a durar este episodio No sé si en alguna parte la voy a cortar O algo así A ver, thank you Y el usado porque yo quiero el nuevo No, mejor hubieras estado cuando te mató el sonido Y todavía me dio un usado La traición Ok, ya quitaron eso Perfecto No quiten el blanquito ese, polveado Que ese lo estoy poniendo a pena Ya sabemos Ahí está Perfecto Casi lo quito pero entonces si le da algo Ahí está No, como ustedes no batallan en exportar el video No, si yo tuviera un iPad Como les digo, un iPad Pro Un iPhone 15 Pro Magde Un Tera O 512 GB Es que este que tengo de 128 De 128 No me da ¿Cuánto va de video? No, pues ahorita ya lo corté Ya van 40 minutos Sin recortar ya van 40 minutos Pero no, ya la verdad Es de más No importa la 480 ¿Apenas? 480 P a 30 FPS Para que lo vean así full feo, ¿no? Pero bueno Vamos a poner entonces el agua En cuanto ponga el agua yo Lo van quitando ustedes Los que ya se vayan haciendo, ¿no? Entonces ya pueden ir trabajando ahí de esa manera Eh, el agua no me deja Eh, pero es que el agua no la quité Ahí está Perfecto Limpiamos Esto es trabajo en equipo, amigos, ¿eh? No, de este episodio no pasamos, ¿eh? De tener ahí Pues sin techo Ahora sí que somos sin techo Se lució aquí el techo No, es que es bastante Parece que no Pero esta casa es gigante Sí se lució Pero ahora sí tengo un episodio Ah, si mañana no vas a la escuela, Kitty Pero más de los ojos ya Es que amigos Cuando estamos grabando esto Que ustedes lo van a ver como en dos semanas más En este video Porque ya tengo el episodio número 15 ¡Quítate! Ya tengo el episodio 15 Y no lo he subido, ¿no? Porque lo tengo de reserva Pero... Ah, bueno Es que me paro y me voy No, pero Cuando ustedes estén viendo este Es porque ya subí el episodio 15 Obviamente En dos semanas no tiene vergüenza No, Kitty Una semana y media más Lo van a ver este Ah, bueno, bueno Pero una semana y media van a ver este De cuando lo estoy grabando No, pero próximamente Nos aventamos a otro episodio Pero... Y sí Todavía no voy a subir a este No, es que yo quiero grabar hasta dos episodios Pero nomás no se ponen guapos A ver Ok Láncenme todo lo que tengan ¿O quieren ir a subirse conmigo? Sí, no No, vayan Súbanse Ah, es en serio Me van a dejar aquí jalando solo A ver, pues hay que ir Vamos allá para allá Ay, se echó unas lanas por ahí Bueno No es que quiera lana Pero bueno Denme tierra para subir Pues yo voy a poner concreto No Digo, voy a poner esta grava Váyanla aquí tanto Se quita fácil Y la vuelves a poner Ay, yo no Porque yo ya te di todo Ok, miren Ay, dame grava pues Vamos a poner No puede ser La estoy poniendo hacia abajo Ahí está Muy bien Que tuviera ¿Cómo se llama? Hacks, ¿no? Para poner esto autoclicker Algo así Es que no se cliquea No se cliquea bien a veces ¿Cómo lo podría hacer más rápido? Ah, ya sé No tapes ahí Amigos, les voy a poner Otra cámara rápida Eh, porque es que se ocupa Ya nos están escuchando Con las voces de ardida Que se ocupa, eh Se ocupa bastante A ver Él le saca la vuelta El techo de ustedes, ¿no? ¿Dónde está el techo de los dos? Pues ahí está ¿Dónde están las camas? ¿Dónde él nos está poniendo? Sí, está poniendo en el de Nada más No, ya lo terminé El mío Ah No, sí, es que Ya sabes No, no, no A ver Pero agradecen que le estoy tapando Aquí cerquita también, eh Tenemos que avanzar, amigos Esto se tiene que terminar Oh Y se imaginen el video No, es que va a ser bastante No va a avanzar, verdad No creo que nos alcance, eh Mejor este lo pongo así No se preocupe, no se preocupe Aquí traigo la Porque traigo lana A ver, perfecto Y ahora voy a terminar el tuyo, dice Mira, mira, mira Cómo le pongo el tuyo, dice Para que veas, eh Era, ya se emocionó Le gusta cuando irá Ya alguien va a terminar esto Pero va a quedar oscuro, eh Es oscurísimo quedó Ahí va a aparecer araña Full oscuro No, si yo también Pero es que ahorita Lo mandamos con las voces de ardida Bueno, tampoco tan lento, eh Que digamos Oh, oh, si no va a alcanzar No puede ser No, pero ya es poquito Kitty, dámelo, dámelo Claro No, no los pongas, Kitty Mejor no, así, ¿no? Mejor nada Si lo voy a poner así, mejor no Ok, perfecto Ah No me digas Ok, autoclique, mire Qué rápido No puede ser que voy a dejar Un pedacito Se imaginan que Que ya hay falte uno No, y es que todavía falta Poner las ventanas, es cierto Lo que sobre con las ventanas Ahí lo vamos a agarrar Sí, sí Lo que sobre De donde vamos a colocar ventanas, amigos Lo vamos a estar agarrando, eh No, no, no Ya lo tenemos No, no ¿En serio? Como te digo, te van a faltar cuatro No, no Me van a faltar más, Kitty Mucho más Sí, sí ¿Dónde quieren las ventanas ustedes? ¿La pueden pensar de una vez? No, no puede ser Ok Voy a ver Voy a ver, Dios ¿Cuántos puedo rascar acá de las ventanas de las mías? Rascar No, no, pero estoy viendo si quedaron algunas Ah, ya sé Un momento A ver, así Dos, tres, cuatro Cinco, seis Ay, ah Te dije, te dije Pongan cristales No, ay, ¿con qué? Voy a poner aquí en la mitad A ver, Ryan tiene Arena En el cofre Ok, me voy a apriotar No, no, aquí tiene nada No, no, no puede ser Ya la tumbé, ya la tumbé Aquí hay arena Tienen cinte Alguien que tenga tinte ¿Este qué, no? Pues cinte blanco o No, yo no sé Oigan, y si aquí No, no, Kitty Tú remisa rápido Yo voy a poner aquí, miren Revisa tu ventana ¿Les gusta esta idea de esta ventana? Sí, sí Grande ¿Esta no hay? No, ahí no voy a estar saturando ¿Será? Sí ¡Ah! Es bastante fuerte ¿Viva tu ventana yo? Yo tengo ¿Yo? Ahí está Tengo grava Pero, ay, no, tengo dos Tengo un cuarenta y dos Yo tengo cuarenta y dos Tinte no tengo No, creo que me lo acabé todo A ver, en mi cuarto De ventana Hay que reunir Así lo de los cuatro No sé ¿Qué ventana podría querer yo? No, pero me voy a tirar Los dos ¿Y si le pongo full ventana? O sea, un espacio grande Me da una jota ¿Qué te sale? ¡Rasqué diecisiete! Y ni así me alcanza, amigos Pues bueno Ya casi Ay, que me dio hipo Bueno, ya no están escuchando Cuando la voz es de ardida Digo, la voz es normal Ya no sé ni lo que estoy diciendo Espero que les haya gustado bastante Este episodio Muy largo Bueno, espero que lo haya podido dejar así largo ¡Lánzame los kiddy! A ver, no, no, no Mejor no Ya saben que si les gustó Pueden regalarme un like Compartir este video con todos los amigos Suscribirse Si es la primera vez que en uno de mis videos ¿Eso quieres quitarlo de fenómeno? No, eso hay que ponerlo de vidrio Mira que bien se ve Entra la luz mucho ¿Por dónde? Eso que queda sin techo Es cierto O bueno, podemos poner mucho más No lo sé Ya terminamos el techo, mi gente Así va a caer Eso le falta cristal Y nos vemos Hasta el próximo episodio Les dejo dos videos recomendados Son a la izquierda Otra derecha Cualquiera de los dos Son buenísimos Bye